Tu imaginación cumplirá la técnica del increíble SAD de Neville Goddard. Si buscas, especialmente en Internet, encontrarás reportes de muchas personas que aseguraron haber manifestado 10.000 dólares en menos de 24 horas. Vaya a, por ejemplo, reddit.com y escriba la búsqueda dentro de él, Neville Goddard, y encontrará cientos de estos relatos, de historias de manifestación por la aplicación de las enseñanzas de Neville. Quiero destacar hoy la cuenta de alguien, que asegura haber manifestado 10.000 dólares en 24 horas. Vea su increíble testimonio a continuación. Él informa, manifesté 10.000 dólares en 24 horas. Esperaba recibir un cheque final por mi pago atrasado del seguro social en algún momento. Pero no sabía cuándo llegaría. Se suponía que rondaría los 200 dólares. Así que anoche hice una visualización de dinero mientras hacía la técnica SADS, y pensé que el seguro social se daría cuenta de que cometieron un error el año pasado y que en realidad me deben más dinero. Me imaginaba nadando en dinero y venía de todos lados. Hace unas horas, revisé mi cuenta bancaria y hoy recibí un depósito por un total de 10.000 dólares. ¿De quién era, de seguridad social? Este es mi cheque de pago atrasado más grande que recibí de ellos, se suponía que era de 200 dólares. He estado leyendo los libros de Neville todas las noches y me he sentido positivo y confiado en manifestarme. Esto es, con mucho, lo más que he manifestado. He llorado lágrimas de felicidad y estoy absolutamente asombrado por el poder de SADS, y me trajo pura alegría. Y debo decir que lo más fácil para mí de manifestar hasta ahora es el dinero. Esta visualización de dinero ha funcionado cada vez y parece manifestarse cada vez más. Tengo un amigo que también usó esta técnica y se despertó con 4.000 dólares en su cuenta. Si tienes dudas, esta es tu señal de que esto es real. Nunca dudes del poder de tu propia imaginación humana. Después de este excelente testimonio, enseñaremos la técnica SADS, muy utilizada por los ciudadanos americanos. Antes de enseñar la técnica, siempre es bueno recordar lo que dice Neville. La imaginación es la puerta de entrada a la realidad. Al imaginar que tienes la capacidad total de crear tu realidad, la manifestación de tus deseos está muy cerca de ti, nunca está lejos. Recordando que al imaginar o desear, necesita estar muy bien determinada, sobre lo que quieres. Ten una fe inquebrantable y conquistarás todo lo que desees. Pero, ¿qué es y cómo funciona realmente la técnica SADS, en inglés, Stay Takin to Sleep, en español, un estado similar al sueño? Es una de las mejores técnicas para iniciar a alguien que quiere manifestar algo. SADS ocurre cuando su cerebro comienza a emitir ondas alfa y zeta. Eso significa que estás en SADS cuando estás relajado. SADS ocurre naturalmente cuando tu cerebro se relaja, trabaja en cámara lenta y deja de ser tan analítico. O bien cuando entra en un estado meditativo, también llamado autoipnótico. Esta puede considerarse la forma más sencilla de empezar. He aquí cómo hacerlo, siguiendo las cinco pautas a continuación. 1. Todas las noches antes de acostarte, relájate por completo, ya sea con una meditación rápida o usando cualquier otra modalidad de atención plena que más te convenga. 2. Entrar en un estado relajado es importante para que esta técnica funcione. Esto se debe a que, en un estado relajado, su mente consciente se ralentiza y, por lo tanto, obtiene acceso directo a su subconsciente. Con este acceso directo, se vuelve mucho más fácil programar el subconsciente para sus manifestaciones. 2. Una vez que tu mente esté relativamente relajada, crea una sensación que sentirías cuando supieras que todos tus deseos se han manifestado. 3. No olvides hacer que la escena sea lo más real posible. 3. Ahora sostenga ese sentimiento positivo y comience a repetir la frase, ¿no es maravilloso? Una y otra vez. La repetición de la frase con sentimientos positivos engaña a tu cerebro para que sienta que ya has logrado tu deseo. Esto es a lo que Neville Goddard se refiere como un estado de realización de deseos. 4. Cuanto más tiempo permanezcas en este estado, más rápido se transformarán tus deseos en forma física. 4. Vete a dormir mientras cantas, ¿no es maravilloso?, junto con sentimientos positivos. Recordando que la música tiene el poder de mover mucho nuestros sentidos. Lo ideal es escuchar una canción, que sea de alguna manera inspiradora, que te recuerde tu deseo, ya cumplido. Y de acuerdo a tu gusto musical. 5. Haz esto tantas noches como quieras. Preferiblemente hazlo durante algunas semanas para que tu subconsciente se haya impresionado con la precisión de tus sentimientos. Recuerda que ahora eres exactamente lo que has asumido que eres hasta ahora en tu vida. Es tan simple como cambiar esa historia, cambiar tu suposición sobre ti mismo. Con solo hacer esto, comenzarás a notar que el mundo a tu alrededor cambia. 6. ¿Cómo tendrá que hacer coincidir su suposición sobre ti y tu realidad? 7. ¿Cómo es dentro, así es fuera? Y por último, recuerda siempre la acción, no forzada, sino inspirada. Debido a que la acción forzada se origina en un lugar de miedo, mientras que la acción inspirada se origina en un lugar de confianza y conocimiento, se puede decir que viene desde arriba para ayudar en el proceso de manifestación. Después de practicar el SATS, seguramente se sentirá motivado para actuar de una manera que logre su objetivo o deseo final. Ya es. Tu deseo se cumple.